¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada más importante que tener conmigo tu corazón Los demás podrán tener lo que quieran, pero jamás tendrán lo que tengo yo Pinto a la Mona Lisa y los chinos son dragón Y quien más ganó a los ninjas, ya que así, que buen Bledoni Hitler y sus guerras, Bill ganó la reelección Madonna, sus canciones, Jerry le ganó a Tom También Diego Rivera y su forma de pintar Ya me dicen la teoría de la relatividad No soy ningún famoso ni tampoco un ricachón Pero lo que yo he logrado no tiene superación Porque yo, yo conquisté tu amor No sé si necesites escuchar esta canción Para darte cuenta que eres para mí una obsesión Recuerda, no lo olvides que no me voy a cansar De decirle a todo el mundo y también de publicar Que yo, no, 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 yo conquisté tu amor No, 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 no Gracias.